Se ha cumplido este jueves la audiencia contra el alcalde de Barranca Bermeja, Jonathan Vázquez, que ha tenido una duración de más de ocho horas y en las que el fiscal Verdugo ha solicitado medidas de aseguramiento intramural contra el mandatario de los barranqueños. La fiscalía entonces, por todo lo anterior, ratifica la solicitud de imposición de medidas de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra del señor Jonathan Vázquez por considerarse que es necesaria, proporcional y la única viable a efectos de garantizar los fines constitucionales de protección a la prueba y protección a la comunidad. El Ministerio Público ha respaldado la solicitud de la fiscalía de esta medida de aseguramiento intramural. Basado en los estándares internacionales convencionales que forman parte de nuestro ordenamiento y con lo expuesto en precedencia, no tengo objeción, señora juez, a la solicitud elevada por parte de la Fiscalía General de la Nación en el sentido de dar aplicaciones a lo estipulado en el artículo 306 y siguientes del Código de Procedimiento Penal y le sea impuesta la medida de aseguramiento a cumplir en establecimiento carcelario previo los trámites que se adelanten ante el Instituto Penitenciario y Cancelario IP al aquí imputado señor Jonathan Steven Vázquez Gómez. Por su parte, el abogado defensor Jaime Perdón pidió a la juez prorrogar esta audiencia hasta nueva fecha. Hacer los análisis forenses que consideremos pertinentes. Entonces vamos a necesitar un tiempo prudencial. Yo le rogaría como primera petición a su señoría que nos concedieran por lo menos dos semanas para hacer ese análisis integral en las dos semanas y que podamos en la tercera semana hacer la audiencia. Yo le rogaría el favor de que lo pudiéramos hacer una semana más y que iniciáramos el 2 o al final de esa semana del 25. Sería como obtener un par de días para nosotros como defensa es crucial, sobre todo su señoría por lo que le digo, son como nos han anunciado aquí más de 50 declaraciones. Así las cosas, la juez del caso ha pospuesto hasta el próximo 25 de noviembre, lunes 25 de noviembre, la audiencia a partir de las 8 de la mañana. Considero doctor, de todos modos quedó semana hace bastante tiempo, es una audiencia que se ha extendido ya demasiado por diferentes factores, finalmente dejaré la fecha del 25. Entonces, de aquí al 25, por favor, para tener en cuenta la posición tanto de Fiscalía como apoderados de víctimas, como la posición de la defensa, ya sin más debate, fijamos la fecha para el 25 de noviembre a las 8 de la mañana. De ese modo sigue en suspenso este caso que tiene en virlo a la ciudadanía en general.